¡Vamos, Pero! ¡Vamos, Pero! ¡Ya quieres agarrarte! ¡Vamos, Pero! ¡Vamos, Pero! ¡Vamos! ¡Vamos, Pero! ¡Vamos, Pero! ¡Vamos, Pero! ¡Cérdenle el pelo! ¡Vamos, Pero! ¡Vamos, Pero! ¡Vamos! ¡Vamos, Pero! ¡Hala! ¡Alojero! ¡Alojero! ¡Bravo! ¡Alojero! ¡Bravo! 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 ¡Vamos, cabrero! ¡Vamos, cabrero! ¡Venga, cobre! ¡Quire, cabrero! ¡Vamos, cabrero! ¡Vamos, cabrero de marbana! ¡Vamos, cabrero! ¡Venga, cabrero! ¡Vamos, Jero! ¡Vamos! 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 ¡Venga, Llega! ¡Venga, Llega! ¡Venga! ¡Venga, Llega! ¡Venga, Llega! ¡Venga, Llega! ¡Venga, Llega! Antonio Ruiz, que es el propio David Acero, Rubén Acero. ¡Pobrecillo! David Acero. El año de la tarde, Luis Acero. El año de la tarde, Luis Acero.